Un cordial saludo a todos mis seguidores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta oportunidad te contaré de los beneficios medicinales de la canela. La canela puede ser usada como planta medicinal porque posee propiedades que mejoran la salud. Y acá te indicamos solo algunos de los beneficios de la canela. 1. Beneficios de la canela para combatir la caída del cabello. La pérdida del cabello puede ser una experiencia muy traumática para cualquiera. Los cambios metabólicos, la herencia genética o el simple hecho de pasar una larga temporada de estrés o ansiedad puede hacer que perdamos densidad capilar. Un modo estupendo de estimular el crecimiento de cabello es aplicar una mascarilla a base de canela. Este método es sumamente sencillo. En una olla con agua coloca los 4 dientes de ajo, una cebolla roja cortada en cubos y dos varas de canela. Luego deja que la mezcla hierva por 15 a 20 minutos. Después deja enfriar la infusión. Lave el cabello y enjuaga dos veces como de costumbre. Aplica la infusión antes preparada en todo el cabello con masajes suaves, con las manos desde la raíz hasta las puntas. Deja actuar la infusión por media hora y enjuaga con abundante agua. Esta receta casera a base de canela para el cabello lo puedes repetir 4 días seguidos cada un mes para obtener los resultados esperados. 2. Beneficios de la canela para eliminar el acné y los granitos. La canela reduce los signos del envejecimiento. Tiene propiedades antisépticas. Combate el acné y mejora la circulación. Así que saca la canela de tu cocina y empieza a utilizar en tu rutina de belleza. Para poder hacer esta mascarilla solo tienes que lavar tu rostro y aplícate una pasta hecha de polvo de canela y miel. Déjala actuar durante 15 minutos. Después aplica un poco de tónico sin alcohol y ponte tu crema hidratante. La canela ayudará a desinflamar los granitos y la miel hidratará y suavizará tu piel. 3. Beneficios de la canela para combatir resfriados. La infusión de canela ayuda a aliviar los síntomas propios de la gripe. Resfriados y catarros. Gracias a sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Tomando esta infusión mejoraremos síntomas como el dolor de la cabeza, la congestión nasal y el exceso de mucosidad. Solamente tienes que mezclar media cucharada de canela en polvo con una cucharadita de miel para calmar los síntomas. Añade esta pasta a tu té o cómela tres veces al día. 4. Beneficios de la canela para perder peso. Al tomar té de canela se observan los resultados en poco tiempo. Si se toma de manera regular, aunque también se puede tomar diariamente. Basta con tomar dos tazas de té de canela al día, una taza por la mañana y otra taza por la tarde. 4. Beneficios de la canela para perder peso. Cuando pensamos en perder peso, el factor dificultad aparece inmediatamente en nuestra mente. Sin embargo, con la receta natural que te mostraremos a continuación, esa idea desaparecerá de tu mente. En un recipiente, pon a hervir un litro de agua junto a las tres ramitas de canela y herve durante 15 minutos. Pasado este tiempo, retira del fuego y deja reposar 10 minutos más. Ahora sirve en una taza y agrega un poco de jugo de limón. Bebe una taza caliente en ayunas y una taza antes de ir a acostarte. Al tomar cada día esa combinación de canela y limón, conseguirás hacer frente a esa grasita localizada en la zona del abdomen y poco a poco se irá perdiendo. 5. Beneficios de la canela para bajar la menstruación. Como ya te dijimos, el té de canela es de gran ayuda para hacer que te baje la regla. Por eso queremos compartir esta receta contigo. Hierve un litro de agua durante 5 minutos y cuando rompa en hervor, agrega unos 5 palitos de canela. Toma dos vasos al día y puede ser uno en ayunas y otro puede ser antes de ir a dormir. 6. Beneficios de la canela para la diabetes. La canela no solo es una especia cargada de antioxidantes saludables, sino que también puede servir para ayudar a los diabéticos a controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Y acá te doy una manera eficiente para controlar la diabetes. Toma una cucharadita de canela en polvo y viértelo en una taza con agua caliente. Mézclalo y está lista para consumirla. Lo puedes consumir después de las comidas del mediodía y sería más que suficiente. 7. Problemas comunes del consumo de la canela. Comer demasiada canela molida en una sola sesión puede causar problemas respiratorios. Esto se debe a que la especia tiene una textura fina que puede facilitar la inhalación. Inhalarla accidentalmente puede causar tos y dificultades en la respiración. 8. Las personas con asma u otras afecciones médicas relacionadas a la respiración También deben tener especial cuidado al inhalar accidentalmente la canela, ya que tienden a tener mayor riesgo de presentar problemas respiratorios. Estimado amigo, estimada amiga, si la información que he compartido contigo te ha sido de útil, te pido que por favor le des un me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante. Suscríbete al canal que es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!